Saludos cordiales, bienvenidos a la edición número 97 de Pulse SD Noticias. ¿Qué tal Marcelo? Hola Gloria. Así es, esta semana queremos compartirles el acontecer que surge día a día en nuestra sede universitaria. Acompáñennos, enseguida los titulares. La Pulse SD firmó un nuevo convenio con una unidad educativa de la provincia. Enseguida, más detalles. El pasado miércoles 12 de marzo, en la Sala de Sesiones de Prorectorado, la Pulse SD y la Unidad Educativa Particular Madre Laura sellaron alianzas a través de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional. Representando a la entidad invitada, asistieron la Magíster Zayda Lor, rectora, la hermana Hilda Salazar, directora administrativa y financiera, la hermana Carmen Cepeda, directora pedagógica, la licenciada Ofelia Mendoza, vicerectora y la Magíster Nelly Guzmán, secretaria general. Por nuestra sede, estuvo presente la ingeniera Miriam Polanco, directora de Relaciones Interinstitucionales. El convenio firmado permitirá desarrollar actividades en conjunto que ayuden a la formación continua de los estudiantes de ambas instituciones. La ingeniera Miriam Polanco enfatizó la importancia del vínculo que une a las sedes firmantes. Un altísimo honor, como les menciona, para la Universidad Católica, como lo hacemos con todas las instituciones, pero con instituciones de un recorrido tan grande, que ha marcado un hito en la historia, porque están en la historia ustedes como las primeras escuelas, en esa época, fiscomisionales, que se inició aquí en Santo Domingo, que nos acogió a muchas personas de aquí en Santo Domingo, pues y nos ha ido formando no solamente en la parte académica, sino en nuestra formación de valores, que es lo importante, considero yo, pues aparte de lo académico, en la formación del ser humano. En el evento, intervinieron las máximas autoridades de la unidad educativa, quienes mostraron su afecto con nuestra sede por impulsar la firma del convenio. En entrevista, la Magíster Saida Lor nos comenta los beneficios que obtiene la institución que representa con la Alianza Pactada. Podamos realizar actividades que van encaminadas en el bienestar de los estudiantes, y por ende al servicio de la comunidad santo domingueña. En primera instancia, que es la capacitación de los docentes, que es un beneficio que permite ir cumpliendo con los estándares de calidad que nos solicita el Ministerio de Educación, y que es un paso también para nosotros poder acreditar. En cuanto a los estudiantes, pues al momento que tenemos esa capacitación con los docentes, va a repercutir en los educandos de la institución. ¿Por qué? Porque su formación va a ir más allá de lo que ahora tenemos. Entonces, vamos a poder seguir manteniéndonos como hasta ahora nos hemos mantenido, Madre Laura, en Santo Domingo. Nuestra prorectora recibió un galardón por el trabajo social realizado a través de proyectos de vinculación con la colectividad. En entrevista, ella nos cuenta más detalles. La doctora Margalida Fon, prorectora de nuestra sede, recibió un reconocimiento de parte del Comité Ecuatoriano Permanente de los Derechos Humanos el pasado sábado 22 de marzo. En entrevista, ella nos cuenta en qué consiste este importante galardón. Entiendo que este reconocimiento es a la sede universitaria, no a mi persona en exclusivo, porque el motivo por el cual yo estoy aquí es para servir, en este caso, a la sede y a la provincia. Entiendo que lo que quiere remarcar este premio es la importancia del compromiso que las universidades deben de tener con el desarrollo de lo que es su entorno, a fin de que no se conviertan, como a veces ha podido suceder, en compartimentos estanco, urnas de los cuales salen graduados, pero que no necesariamente tienen un compromiso social. Por tanto, nuestra sede universitaria, a través de distintas asignaturas, lo que hace es generar proyectos que cubran necesidades del entorno y estas necesidades se vehiculan mediante convenios con instituciones, ya sea privadas, ya sea públicas, de la zona, o sea, de toda la región. Por tanto, nosotros trabajamos en lo que es esta formación continua, donde procuramos que la universidad pueda actualizar a profesionales que les es difícil desplazarse a otros lugares. Creo que, en definitiva, el compromiso de la vinculación que tenemos como sede haya podido ser, digamos, un elemento de reflexión para quienes, de alguna manera, tienen como responsabilidad defender los derechos humanos en esta región del Ecuador. Especialista en primeros auxilios de la localidad de Navarra, España, visitó nuestra universidad y dictó un taller y una conferencia. Aquí la nota. El martes 25 de marzo se realizó el acto de agradecimiento y despedida a la doctora María Teresa Montes, enfermera y doctora en filosofía proveniente de Pamplona, ciudad de la comunidad de Navarra, España. El acto se realizó en la sala de sesiones de prorectorado y estuvieron presentes nuestra máxima autoridad, la doctora Margalida Fong, el ingeniero José Romero, director encargado del Jardín Botánico Padre Julio Marrero, la magíster Anita Moscoso, responsable académica del programa de salud y la ingeniera Miriam Polanco, directora de Relaciones Interinstitucionales. La doctora Montes arribó a nuestra ciudad el pasado lunes 24 de marzo, día en el que dictó un taller sobre primeros auxilios dirigido al personal de servicios del Jardín Botánico Padre Julio Marrero, en horas de la mañana. Asimismo, en la tarde, la especialista impartió una conferencia sobre soporte vital básico a los estudiantes de los cursos auxiliares de enfermería de la sede. La doctora Fong expresó unas cálidas palabras de agradecimiento para la invitada y destacó su trabajo realizado en nuestra sede. Este agradecimiento por que tú hayas podido venir, Maite, estos días, en tus vacaciones del año, que son pocas, y que hayas hecho este gesto para nosotros muy noble y muy generoso, de coger un avión, venir aquí y compartir con nosotros estos días, que para nosotros tienen el sentido de este challenge. Bueno, iniciar nuevas amistades con personas, contigo como persona, como profesional y como presidenta de los ONGs que denotan por la calidad humana que tienes. En el evento se realizó un emotivo brindis pronunciado por la ingeniera Polanco, para luego entregarle unos presentes de agradecimiento a la doctora Montes, quien luego firmó el libro de visitas de la PUS-CSD. En entrevista, la doctora María Montes nos comparte su perspectiva del aporte brindado a nuestra sede. En el taller del Jardín Botánico dice como unos primeros auxilios, puesto que tanto las personas que trabajan allí pueden tener los visitantes una parada cardiorrespiratoria, pueden tener una herida o podían tener una lipotimia o cualquier accidente que podría haber. Entonces era darles un poco cómo reaccionar en ese momento. Las auxiliares ya habían hecho primeros auxilios y entonces dimos lo que es la RCP básica. Entonces también hicimos qué hay que hacer ante una parada. No tenemos un desfibrilador, pero sí hicimos como si lo pudiésemos tener, puesto que estas auxiliares van a ir a hospitales y sí que va a haber un desfibrilador. Entonces también vimos cómo utilizar el desfibrilador. Y estuvimos haciendo también unas prácticas de cómo, pues si encontramos una persona inconsciente, cómo empezar la RCP, cómo hacerlo dos personas, cómo hacerlo una. Y también si encontrábamos, había un accidente de un motorista, cómo sacar el casco o cómo transportar a un politraumatizado. Mi idea de venir aquí es ver cómo podemos trabajar también con voluntariado, tanto en la universidad buscando docentes, como la visita que he hecho a la casa hogar del niño Jesús o de Jesús, esta de aquí al lado, o lo de Cáritas, ver cómo podemos colaborar. Cuando llegue a mi tierra, pues veremos la forma que podemos colaborar o ayudar o mandar a alguien. El personal docente de nuestra sede vivió una jornada académica previo al inicio de clases 2014-01. Veamos más detalles. El jueves 13 de marzo, en el Aula Magna, se llevó a cabo una jornada académica previo al inicio del periodo 2014-01, dirigida a los profesores de tiempo completo y medio tiempo que elaboran en nuestra universidad. La jornada estuvo presidida por el doctor Marcos Santibáñez, director académico, quien compartió con los presentes algunos aspectos académicos que les pueden ser útiles para las clases que impartirán. Antes de escuchar la ponencia del viceprorrector, los profesores asistentes llenaron un test de orientación sobre las actividades de docencia que ejercen en nuestra sede. Entre los temas tratados constaron En entrevista, el doctor Marcos Santibáñez nos aclara el objetivo de realizar una jornada académica cada semestre. Con el propósito de poder, digamos, reforzar la formación, digamos, de carácter pedagógica, académica, estamos reforzando lo que es el modelo pedagógico idente, que es el que inspira y anima los procesos de enseñanza-aprendizaje y de investigación y gestión aquí en la sede universitaria para que los profesores puedan encontrar esas claves necesarias para que con su trabajo en el aula, con su trabajo en el despacho y con la interacción con los estudiantes realmente contribuyamos a que este modelo se haga una realidad. La PUC-ESD homenajeó a dos médicos pasantes internacionales quienes colaboraron en el centro médico de nuestra sede. Enseguida, más información. El pasado viernes 21 de marzo, en la sala de sesiones de prorectorado, se realizó el acto de agradecimiento y despedida al doctor Vicente Romero, médico de España, quien realizó pasantías en el centro médico de nuestra sede. En el acto, estuvieron presentes el doctor Marco Santibáñez, vice-prorector, la magíster Teresa Zambrano, directora académica, la doctora Graciela Flores, directora del centro médico, la ingeniera Miriam Polanco, directora de relaciones interinstitucionales, y el doctor Augusto Altavilla, médico pasante procedente de Italia. El doctor Romero arribó a la PUC-ESD el pasado 24 de febrero a través del Instituto de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros y Dentes. Durante su estancia, colaboró con atención médica a la comunidad universitaria de nuestra sede. El doctor Santibáñez enfatizó la labor que realizó el doctor Vicente Romero en la PUC-ESD. La verdad que ha sido un servicio, pues de tu parte, Vicente, que has querido venir a colaborar con nosotros, y conociendo nuestra institución religiosa, pues por medio de ella, de la Fundación IDENTE, de estudios e investigación, con la que la sede universitaria también tiene un convenio, pues tú te has hecho presente en este casi mes, y ciertamente pues estamos muy agradecidos por lo que ha significado tu presencia. Cada uno de los presentes expresó palabras de afecto hacia el invitado de nuestra sede. El evento finalizó con un brindis y la firma del doctor Romero en el libro de visitas de la sede. Y he tenido la oportunidad de participar, de colaborar, por decirlo de alguna forma, en el centro médico que dirige la doctora Graciela Flores, haciendo las fichas médicas de los estudiantes de nuevo ingreso, y creo también de los estudiantes de otros cursos, que ya llevan años estudiando aquí. Nada, un chequeo rutinario general, para certificar que estén sanos, que no tengan ningún problema. Y básicamente eso ha sido la labor que he hecho aquí, desde el punto de vista laboral o de más colaborativo, y en el ámbito de convivencia he estado con los misioneros. El haber aprendido, ¿no? Haber aprendido de otra cultura, de otro país, diferente al tuyo, ¿no? Muchas veces cuando vienes o cuando cambias de país, pues abres tu mente, ¿no? Y cambias conceptos, muchas veces prejuicios, y ese es el aprendizaje fundamental que me llevo, ¿no? El jueves 27 de marzo, la PUS-CSD homenajeó al doctor Augusto Altavilla, médico italiano, quien realizó pasantías en el centro médico de nuestra sede. En el acto participaron la doctora Margalida Fon, prorectora, la doctora Graciela Flores, directora del centro médico, la señorita Carla Mera, asistente del centro médico, y la ingeniera Miriam Polanco, directora de Relaciones Interinstitucionales. La doctora Fon, en su intervención, destacó la labor del doctor Altavilla. El derecho, precisamente, de estas relaciones, de estos intercambios, de estas visitas, es para que podamos todos darnos cuenta de esto, ¿no? Que podamos sentir lo mismo que para un compatriota, para una persona que vive de otro país. El doctor Altavilla ejerció sus pasantías en nuestra universidad durante un mes, tiempo en el cual participó en la creación de las fichas médicas de los estudiantes y quienes conforman la PUS-ESD. Para finalizar el acto, el invitado firmó en el libro de visitas y recibió varios presentes de parte de nuestra sede. En entrevista, el doctor Augusto Altavilla nos comparte las actividades que realizó en su estancia en Santo Domingo. Bueno, con la ayuda de la doctora Flores y de la señorita Carlita y del doctor Vicente Romero, hicimos la ficha médica de los estudiantes que ingresaron aquí por este semestre. Pero ver una epidemiología diferente de mi país y una actitud diferente de las personas a encontrar un médico, esto sí lo vi, y en esta ficha médica. El personal docente de tiempo completo y medio tiempo que elabora en nuestra sede vivió una jornada electoral para determinar a los representantes que irán al Consejo Directivo de la PUS-ESD. Veamos la nota. El jueves 27 de marzo, en los pasillos del Aulario II, se realizó un proceso electoral para elegir al representante principal y suplente de los profesores que elaboran a tiempo completo y medio tiempo para que formen parte del Consejo Directivo de la PUS-ESD. En entrevista, el ingeniero José Luis Centeno, miembro de la Comisión de Procesos Electorales, nos da más detalles de la jornada electoral. Se convocó a elecciones para representantes tanto principales y suplentes al Consejo Directivo por parte de los docentes, estableciendo lo que la LOES nos recomienda a todas las instituciones de educación superior, por cuanto ya el periodo de los anteriores ya se culmina en el mes de marzo. De acuerdo al reglamento institucional que tenemos, el tiempo de duración es por un año. ¿Y quiénes son los elegibles? Son todos aquellos docentes que tengan dos años de antigüedad y que no hayan sido, digamos que tengan a tiempo completo, sí, que tengan un contrato a tiempo completo y que no hayan tenido ningún tipo de sanción o de un, digamos, de una evaluación baja durante su desempeño. Entonces, estamos hablando que en lista tenemos aproximadamente 66 docentes que pueden ser elegibles para representantes al Consejo Directivo. Los resultados provisionales de las elecciones se dieron a conocer al personal docente a través de un comunicado. El Magíster Milton Andrade fue elegido como representante principal y el Ingeniero Patricio Chimbo como suplente. Estas fueron las novedades suscitadas en nuestra sede. Agradecemos su sintonía. Si quieren conocer más sobre nuestra universidad, pueden visitar nuestro portal web y las redes sociales que aparecen en pantalla. Como siempre, es un placer informarles. Tengan una linda semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.